Pero lo del avión se está viendo, hay la posibilidad de que se venda, no puedo decir más, sólo que al obtenerse ese recurso se va a destinar para dos hospitales, uno en Tlapa, en la montaña de Guerrero, que es la zona más pobre del país, y otro en Tuxtepec, Oaxaca. No puedo hablar más. De todas formas, se venda o no se venda el avión, estos hospitales los vamos a hacer, pero sí me gustaría que ese dinero se destinara a esos dos hospitales. Estamos viendo todo este asunto, no sé, ¿cómo se enteraron ustedes? Mirones Profesionales, está en Twitter, ¿de quién? Sí, hay un acuerdo, o sea, se estaba viendo, pero todavía no sé si ya se firmó. Entonces, vamos a esperarnos, vamos a esperarnos, pero sí hay esa posibilidad. Serían IMSS-Bienestar, los dos, los nuevos. Gracias. 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 Gracias.